Venezuela atraviesa una grave crisis política y económica con recesión, elevada inflación, escasez de alimentos y medicinas y más de cuatro meses de protestas durante los que han muerto aproximadamente 120 personas. En este marco, representantes del gobierno y la oposición de Venezuela acordaron en Santo Domingo la conformación de un grupo de Países Amigos, formado por México, Chile, Bolivia y Nicaragua, para acompañar una nueva etapa de diálogo en busca de una solución a la crisis venezolana. El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, destacó que estos países formarán parte de una comisión de seguimiento a la que se podrían sumar posteriormente otros dos países. Indicó que el próximo encuentro entre el gobierno y la oposición en República Dominicana se celebrará el 27 de septiembre. El acuerdo se alcanzó tras dos días de reuniones, en el que también participó el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Los gobiernos de México y Chile se han mostrado muy críticos con el régimen de Nicolás Maduro en el marco de la crisis, mientras que Bolivia y Nicaragua han respaldado a Caracas. Notimex 2 2 1 2 Gracias.